¡Terminó! ¡Terminó! ¡Niño! ¡Vinó! ¡Gabino! ¡No, papá! ¡Oh! ¡Di, blanca! ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡Ven! ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! ¡Bebé! ¡Corre, porque lo acabas! ¡No! ¡No! ¡Porque me voy a... ¡Porque me voy a... ¡Porque me voy a... ¡Pinta, papá! ¡Pinta, papá! Bebé este, acabala. Bebé este, acabala.